Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la Unidad de Salud de Arauca realiza inspecciones a los expendedores de carne por el cierre del frigorífico del municipio de Arauca. Buscan que la comunidad compre carne en sitios autorizados. Por el cierre del frigorífico en el municipio de Arauca, la Unidad Administrativa Especial de Salud viene realizando algunas inspecciones a los expendedores de carne de la capital araucana. Existe un acuerdo intermunicipal con Saravena, que es quien nos está suministrando. Nosotros le estamos haciendo control. El INVIMA nos avisa cuándo sale la cava, con cuántos animales. Están saliendo más o menos dos, tres veces a la semana. Uno sabe que esto es insuficiente comparado con las necesidades de la región. Lo demás, pues hacer controles. Pero pues es igual, ¿no? Es complicado porque nosotros somos, tenemos tres técnicos haciendo ese trabajo. Aquí requeremos mucho del apoyo de la policía para hacer este tipo de controles a la entrada, en el puesto de Caño Jesús, en los diferentes establecimientos, en la plaza de mercado, que son los mayores mercados de carne que tenemos en el municipio. Pero básicamente nosotros seguimos respondiendo hasta donde nuestra capacidad lo permite, de hacer controles en establecimientos, en expendios de carne y en restaurantes. El funcionario le hizo un llamado a la comunidad para que compre los productos cárnicos en sitios legalmente autorizados. Nuevamente yo hago el llamado a la comunidad con respecto en dónde hacen sus compras, dónde están adquiriendo. Nosotros procuramos hacer lo que más podemos con los controles en los expendios que están autorizados, los expendios que están abiertos al público, que tienen su letrero y que están autorizados desde hace rato por la unidad de salud. A eso les venimos haciendo controles, pero pues aquí el tema es de contrabando, de ilegalidad, de clandestinidad, que requerimos mucho del apoyo de la policía para hacer este tipo de controles. Hacemos trabajos articulados, hacemos muchos operativos de este tipo, pero a veces el operativo requeriría 24 horas, 7 días a la semana, y pues a veces no tenemos la capacidad para tenerlo porque son muchísimos los campos en los que tenemos que abarcar. La Unidad Administrativa Especial de Salud tiene el control de más de 2.000 establecimientos formales que existen. Nosotros tenemos que visitar no solamente expendios de carne, sino que tenemos que tener control sobre 2.500 establecimientos formales y hoy tenemos cerca de, o un aproximado entre 13.000 y 15.000 actividades informales de ventas de alimentos. Eso es indiscutible que desborda cualquier capacidad de respuesta mientras no haya mucho apoyo de la comunidad al respecto. Las autoridades sanitarias dieron a conocer que todos los días se está incautando carne de contrabando en Arauca. Todos los días hay incautaciones. Todo lo que hace el ejército, la policía solicita concepto sanitario de esas incautaciones a la Unidad de Salud. Al día de hoy tenemos cerca de 180 trabajos articulados en los que hay incautaciones 200, 500, 150, 40 kilos. Es decir, todos los días lo que menos se incautan son 150, 200 kilos de carne por parte de las autoridades. Pero sigue habiendo, seguimos encontrando, no se acaba, o sea, no disminuye, no hay colaboración por parte de la población, de la comunidad, de los que realmente compran este producto de manera clandestina en las casas y en los sitios donde se nos dificulta a nosotros hacer control. Los operativos por parte de las autoridades continuarán en el departamento de Arauca para contrarrestar el contrabando de carne.